muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos acabo de hacer un intentos dos intentos en esta ruleta de la fortuna por así decirlo y me acaba de salir la arma épica que es la máxima recompensa la verdad yo solamente estaba probando a ver si tenía suerte pero no esperaba que me tocara y pues me ha tocado la recompensa principal aquí lo pueden ver ya tenía dos intentos que me tocó el emote y en esta ocasión hice dos intentos y me tocó este el arma y ya tengo todo tengo también aquí me tocó en dos intentos y esta pues es la que me ha costado más pero también la compré cuando tenía bueno la compré ya tiene un tiempo y es lo que me ha costado más pero tampoco me costó tanto porque no me tocó en lo que es los últimos intentos así que pues bueno está muy bien esto si tienes suerte pues puede probar tu suerte pero también pues son cosas que te pueden costar mucho si te toca los últimos intentos así que ya depende mucho tu suerte aquí está el arma vamos a verla en lo que es este inventario no donde está creo que es la asbal no por aquí debe estar no la veo aquí está y pues bueno aquí está vamos aquí esta sería la arma está bonita yo creo que tiene un diseño bastante así raro pero la mira de hierro no cambia es igual este a la normal lo que si cambia es el diseño en lo que es la culata el cargador la boca de cañón y todas esas cositas son el diseño que cambia y pues bueno también tienes lo que es el arte no el dibujo y pues nada chicos es todo de mi parte yo me despido después le traigo vídeo con esta arma yo me despido hasta luego bye queens adiós